muy buenas a todos ya estamos aquí de vuelta de las vacaciones y os traigo otro videito de cómo ganar dinero en gt5 online con las siguientes formas no os entretengo más comenzamos el vídeo vamos a comenzar por el búnker que es una de las formas más importantes de esta semana con la que podrás ganar bastante dinero hasta más de 3 millones primero tendrás que comprar un búnker si no lo tienes debes aprovechar que tiene un 30% de descuento tanto sus mejoras como sus renovaciones así que sacas el teléfono móvil te vas a internet meis bank y buscas búnker es el búnker que más te aconsejo es este que estás viendo aquí por un millón por un poquito más de un millón podrás tener un búnker de una forma muy sencilla no necesitas comprar nada más porque lo demás es pura estética si quieres comprar la galería de tiro allá tú también tienes esta opción de búnker en esta zona de aquí que se llama que es el de la granja y bueno a mucha gente le gusta así que si a ti te gusta pues lo puedes comprar ahí yo siempre compro el que acabo de comprar ahora mismo ya que es mi preferido una vez que tengas el búnker ya sólo tendrás que hacer la misión preparatoria que te permitirá llevar suministros al búnker y ese empezará a operar lo importante para poder sacar el máximo dinero posible en este búnker es comprar la mejora de equipo y la mejora de personal si no compras esas dos mejoras pues evidentemente no vas a sacar el máximo dinero posible el búnker sin bonificación te da un millón 50 mil dólares sin bonificación pero con las mejoras de equipo y personal evidentemente el búnker lo puedes vender en sesiones privadas y es para todas las plataformas y lo puedes hacer solo y sin ayuda da igual los gurús que vengan aquí a decir que no se puede hacer solo porque hay gente que lo hace solo y se puede vender pero esta semana debes aprovechar que está al doble dinero doble rp por lo tanto te estarás llevando 2 millones 100 mil en una sesión en una sesión privada te llevarás 2 millones 100 mil si lo tienes completamente lleno ahora entraremos en cuanto tarda en llenarse y en una sesión pública pues estarás llevándote más de 3 millones ten en cuenta que en una sesión pública por cada jugador que no pertenezca a tu organización de seguro ser o club de moteros te estará dando un 2,5 por ciento más hasta un máximo de 20 jugadores por lo tanto te llevarías un 50% más a la venta de tu búnker consejos si lo vas a vender con gente mételos en el club de moteros ya que a ellos les va a pagar mucho más y por lo tanto en una sesión pública te podrías llevar más de 3 millones porque si aplicamos 2 millones 100 mil un 50% más sería alrededor de 3 millones y un poco más así que es la oportunidad de oro cuánto tarda el búnker en llenarse pues 12 horas 12 horas de la vida real pero siempre puedes utilizar el método de divide y vencerás que esto consiste en en vez de esperar las 12 horas esperas dos horas o tres horas y vas vendiendo el búnker de una forma parcial de esa manera no vas a ganar los 2 millones de golpe pero si vas vendiendo de forma parcial evidentemente pues vas a sacar dinero rápido así que ya tú decides y no te olvides de hacerlo de la camioneta del búnker que es esta camioneta que estás viendo aquí donde se almacenan los productos sobrantes del búnker cada cierto tiempo cada 48 minutos aproximadamente de la vida real jugando al juego puedes ir al búnker a llevar esta furgoneta a una tienda de armas esta te estará pagando el triple dinero y triple de rp 150 mil dólares cada 48 minutos que vayas a ese búnker puedes estar haciendo otras cosas mientras mientras se van generando sus productos o se va llenando el búnker recuerda que el búnker funciona así tú robas suministros o los compras tú decides y eso ya va operando automáticamente también debes saber que tenemos el doble de velocidad en las investigaciones del búnker estas investigaciones nos permitirán obtener mejoras de armas y también mejoras de vehículos armados por lo tanto creo que debes aprovechar esto que estará disponible hasta el próximo 16 de agosto de 2023 inclusive el búnker te da la opción de asignar personal a la investigación para que así vaya generando las las mejoras de las armas ya sea la munición o armas para vehículos etcétera o también puedes llamar al agente 14 para solicitar una misión de investigación y así pues no tener que estar gastando suministros sino que esa barra se va a llenar mientras el personal te está generando productos en el búnker ya tienes dos opciones para poder hacer las investigaciones es lo que más te recomiendo también cabe mencionar que las armas mk2 tienen descuento y deberías aprovechar la siguiente forma de ganar dinero en gta 5 online esta semana es con el asalto en callo perico es un nuevo modo de juego que digamos y no va un poquito a la hora de meternos en la isla de callo perico es una especie de que protege la zona y ataca la zona donde pues tendremos dos equipos nos puede tocar los atacantes o los defensores los atacantes tendrán que destruir ciertos radares de la zona empezarás en el aire en el aeródromo luego pasarás al muelle del norte muelle principal y finalmente acabarás en el complejo donde tendrás que hackear una computadora los defensores tendrán que defender esas zonas y evitar que los radares se rompan ganarán los defensores si se acaba el tiempo y ganarán los atacantes si llegan al complejo y hackean la computadora los atacantes podrán robar el botín que aparecerá en el minimap con el símbolo del dólar simplemente lo robas y ya está no te va a decir el dinero que te estás llevando ten en cuenta que también va a haber guardias en la isla son muy fáciles son muy inútiles los bots que han metido aquí los de rockstar pero bueno están ahí graciosos para completar los objetivos que te piden ya que este modo de juego tiene una novedad y es que tiene objetivos por equipo y también por individual es decir tendremos tres objetivos que tendremos que hacer en equipo y dos objetivos serán individuales que los tendrás que hacer tú si los completas te llevarás dinero y rp adicional a esta partida esto lo tendrás que hacer antes de que se hackee la computadora os acabe el tiempo evidentemente y lo mismo pasará con los defensores pero defensores no te no podrán robar botín sólo tendrán que defenderlo ya que están en la isla y son los que tienen que defender opinión sobre este modo adversario la verdad es que me ha gustado bastante sí que hay algunos puntos que deberían de mejorar por ejemplo cuando los defensores mueren pues aparecen muy lejos de la zona y eso pues molesta un poco ya que les da mucha más ventaja a los atacantes por lo demás en general el modo de juego está bien me hubiese gustado que hubiesen metido alguna variación más ya que sólo hay una y la verdad bueno está entretenido y es un vicio bastante considerable el concepto muy bueno y espero que lo sigan expandiendo en un futuro cuánto suele pagar como ya digo depende de los jugadores que haya y del tiempo que inviertas las partidas pueden rondar entre los 20 y 15 minutos dependiendo de cómo sea tu equipo y todo porque si eres un atacante y no eres capaz de avanzar la zona se te acaban los 5 o 6 minutos que te dan y se te va la mierda cada zona que avances te dan 5 minutos extra por lo tanto pues eso ya dependerá de la partida en sí sólo hay una partida por lo tanto no hay rondas suele pagar entre 60.000 y 80.000 dólares pero te repito si hay menos jugadores puede pagar muchísimo menos a mí me ha llegado a pagar hasta 4.000 para poder acceder a él simplemente te vas a options online actividades jugar actividad crear las por rockstar te vas a modo adversario y encontrarás la primera opción que se llama asalto en callo perico también puedes acceder desde el aeropuerto de los santos simplemente yendo a la opción donde aparece la partida de asalto en callo perico desde el mapa puedes acceder a él sin ir al lugar te doy un consejo si quieres entrar con mucha gente es mejor que estés en una sesión pública y que tengas la opción de matchmaking en abierto para que así te unas a la partida sin necesidad de tener que estar invitando a gente de esta manera tendrás más probabilidades de entrar con mucha más gente que es lo divertido de esta actividad recuerda que esto está disponible para todas las plataformas para todos los jugadores para todos los niveles y que está el doble dinero doble rp hasta el 16 de agosto de 2023 inclusive yo me despido espero que esta información te haya servido para vosotros jugadores adiós